Música Tras el choque entre el vehículo y el camión, se dio una sucesión de despistes en la zona. Uno de ellos involucró a la hija del conductor Jorge Rial, Morena Rial, quien perdió el control de su rodado e impactó contra el guardarraio. Se tomó conocimiento de un accidente de tránsito en la autopista Rosario Córdoba, mano que va a Córdoba, antes del ingreso de la ciudad de Cañade Gómez, donde un Renault Clio había colisionado contra un camión. A posterior de haber iniciado el operativo de control y de señalización de ese accidente, ocurre otro donde se ve involucrada la joven Morena Rial, que no presentaba ningún tipo de lesión ni ningún impedimento físico de continuar el viaje. Ella se dirigía, por lo que manifiesta, a la ciudad de Córdoba. Estaba acompañada de su hijo y de otra persona, que sería la niñera que trabaja con ella. El accidente ocurre por un despiste de su vehículo, un Audi de color blanco, golpea en dos oportunidades contra el Guarrey, de protección de la ruta, y lo que provoca es algunos daños que no son tampoco de consideración, digo, sobre el vehículo porque, de hecho, no presentaba ninguna anormalidad para continuar el viaje. ¿No presentaba lesiones ella ni tampoco las personas que la estuvieron acompañando? No, no. En el vehículo donde viajaba Morena Rial no había personas, ni ella ni los que los acompañaban sufrieron ningún tipo de lesiones. ¿Ella luego, entonces, en esas circunstancias pudo continuar con su viaje con total normalidad? Sí. El procedimiento habitual en estos casos es recibirle los datos por si necesitábamos ubicarla. De hecho, ella colaboró, no tuvo ningún inconveniente y después que le fueron solicitados este tipo de datos, continuó su viaje a la ciudad de Córdoba. Bien. ¿Lo que tiene que ver con su círculo familiar? ¿Se han puesto en contacto aquí con la policía de Cañada de Gómez? Se han recibido algunas comunicaciones donde se le informó lo mismo que estamos charlando y, bueno, ella misma se iba a ocupar de comunicarse con sus familiares, digamos. ¡Gracias!